Seguro que alguna de estas caras le resulta familiar. Doce vecinos de la región serán los rostros de los carteles de las fiestas de primavera 2018. Ellos representan murcianas y murcianos de todas las edades, de todas las procedencias, de todas las pedanías de todos los barrios de Murcia. Y representan también la esencia de lo que es Murcia y de lo que son sus fiestas. La ciudad se vestirá con estas fotografías y con frases que destacan aspectos tan característicos de estas fiestas. Además, no solamente en el centro de Murcia, sino que va a llegar la campaña también a nuestros barrios y nuestras pedanías. Esos 4.000 carteles se van a distribuir por toda esa geografía murciana. Vamos a tener esas imágenes que vienen acompañadas con frases que intentan destacar aspectos característicos de estas fiestas. Todas ellas comparten un nexo de unión, el clavel rojo que exalta la belleza de la primavera y de nuestras raíces. Aparte, mantener otro punto común que va a ser el clavel, que es la flor que representa esa primavera que hay aquí en Murcia y que ya se mantenga también para todos los años y que sea el punto de la campaña. El broche de oro de esta mañana lo han puesto un grupo de jóvenes murcianos que se encuentran en las semifinales del programa Got Talent y que han querido acercarnos al ambiente festivo con sus movimientos. Y. 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 Yo, llegaron de 4.000. DR. pawG, levan, levan. ¡Gracias!